Buen día y un buen semana. Es aquí está el boletín informativo para el semana aquí. Nosotros en temporada de orquíes y servicios meteorológicos, todos los semanas nos da una ilustración de un sistema antropical que está de interés en el momento de aquí. Actualmente hay tres sistemas de interés, uno en el Rebo Oceán Atlántico, otro en el Golfo de México y uno en el que tiene un potencial alto para seguir desarrollando durante las próximas 24 horas para dos días de un posible sistema tropical. Ningún de los sistemas de aquí actualmente no está de interés para nosotros en el área de Arroba, Boneiro y Tame Corsau. Si lo cual está de interés para nosotros actualmente en el área tropical, situa la área oriental de la Mancaribe y se mueve lentamente en una dirección west. La imagen satélite nos porta una nota y el sistema aquí se mueve en una dirección west y es una actividad más grande actualmente en la parte norte del Disturbio. Esa actividad sigue siendo también durante las próximas 24 horas para 48 horas en el momento en que el sistema aquí se mueve en nuestra dirección. Lo cual también pasa en el momento en que el sistema aquí se mueve en nuestra área. La imagen satélite visual de Ayomayinta nos porta una nota de una cantidad de nubias que tiene actualmente, en la parte oriental de la Mancaribe, toda la nubia en la aquí se mueve lentamente en la dirección de Isandi, Arroba, Boneiro y Tame Corsau. Nuestra marca, dos ronches, actualmente caminamos por mirar, donde tiene actividad tan de velos bosques en el momento en la aquí. No tiene mucha actividad de mal tiempo en el momento en que está con el sistema. Pues durante las próximas horas, según las horas de la tarde de la mañana de la mañana de la mañana de la mañana, nos puede experienciar un aumento de nubias con chance para algo de agua cero. El modelo de la entidad indicada que se ha hecho un pronóstico para las próximas 24 horas, nos puede mirar en la área de la mañana 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 de la mañana. Por lo que algo de trate pronóstico para sobrar de este man aquí, un aire relativamente tranquilo, solamente chance para algo de agua cero durante el día más. Y también ya weeps, temperatura máxima entre 31 y 32 y mínimo entre 26 y 27, altura de la olla de la mano está entre 1 y 1,5 metros. Mas luego la visibilidad también queda reducida durante este man aquí por motivo de concentración de estofes de Sahara en el área de la Mancaribe. Es aquí el turco de este man aquí y todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!